¿Qué es la aspiración de LUNE? La aspiración es que eso dé como resultado un mayor caudal de votos, que tengamos más concejales, un bloque unipersonal siempre muy limitado, ¿no? Sería muy bueno sumar dos concejales, por ejemplo, y por supuesto ser parte del próximo gobierno municipal, ¿no? Que seguramente vamos a estar dentro de lo que hoy ya está conformado, ¿no es cierto?, como acuerdo político, pero que pensamos que tiene que ser mucho más amplio, estar en ese gobierno representado de alguna manera en los espacios que sean necesarios. Así que un poco, bueno, esa es toda la aspiración. ¿Ya hay algunos nombres para concejales teniendo en cuenta que usted no se puede volver a postular? No, nosotros estamos trabajando dentro de LUNE con compañeros que vienen de hace un tiempo y que por supuesto son los milistantes que más se destacan, que más están compartiendo y poniendo trabajo en los diferentes proyectos. Así que se va a ir viendo con el tiempo. Hoy el acuerdo político cuenta solamente con parte del Partido Justicialista y con el UNE. ¿Hay pensado ampliarlo un poco más ya teniendo en cuenta que parte del PJ se fue, el Libres del Sur se fue? En realidad en el acuerdo, si bien no hay una representación física, sigue el Frente Grande, el Frente Grande sigue estando, así que como que el acuerdo sigue intacto en su mayoría, salvo este surco que decide retirarse. Bueno, nosotros estamos charlando permanentemente dentro del acuerdo y la idea es, te vuelvo a repetir, trabajar, tenemos la aspiración de volver a ser gobierno y por lo tanto para eso también tenemos la aspiración de involucrar a más cantidad de vecinos y más cantidad de organizaciones y de partidos políticos, por supuesto. La idea es sumar.